Hola amigos, hoy vamos a ver algunos jugadores que prácticamente no los está queriendo la hinchada y que posiblemente debido a esto puedan dejar el fútbol profesional colombiano a finales de año y estos jugadores en vez de darle soluciones a sus clubes lo que han hecho es darle dolores de cabeza a sus hinchadas así que vamos a conocer esta lista y como siempre quiero que me dejen ustedes aquí en los comentarios si creen que hay algún otro que no merece estar en su equipo o que posiblemente se vaya a ir por bajo rendimiento y empezamos la lista con un jugador de independiente Santa Fe, Héctor Urrego ha disputado 7 partidos por liga todos en el primer semestre jugó 90 minutos por Copa Águila ante el Envigado y no ha participado en torneos internacionales Daniel Giraldo, lateral derecho amigo, 18 partidos jugados en este 2018 todos en el primer semestre, un partido de Copa Águila frente a la equidad y sin registro en Copa Sudamericana Cristian Dajome, otro que viene haciendo un trabajo bastante pobre en este semestre durante la liga 1 del 2018 jugó 14 compromisos y en este segundo semestre ya van 6 actuó en los dos partidos de Copa Sudamericana frente a Defensa y Justicia pero de todas maneras está teniendo un bajo rendimiento Jorleis Mena, delantero, un partido este semestre por liga ha sido cedido innumerables veces pero siempre regresa entonces quieren intentar salir de él pero siempre regresa Eliser Quiñones, otro que no es muy querido por la hinchada Albiazul acumula 16 partidos en el primer semestre y 3 en el segundo semestre de este año tiene 5 partidos de Libertadores y ninguno de Sudamericana por ahora Fernando Monetti, arquero, atajó 22 duelos del torneo ligero en el primer semestre y uno en lo que va del segundo, participó en el juego de la Superliga ante Millonarios, ya suma 1 de Copa Águila y el Libertadores ha estado en 7 encuentros y para finalizar esta lista tenemos a Lenis de Atlético Nacional ya hicimos un vídeo respecto a este jugador el cual la hinchada no lo quiere otro que lo detestan, se la pasan insultándolo desde en el estadio en su propio estadio en Medellín así que es otro de los que posiblemente podría intentar buscar equipo al finalizar este 2018 así que amigos, no sería para nada extraño que los jugadores mencionados en este vídeo terminen contratos o busquen otros clubes al finalizar el año quiero que ustedes me dejen aquí en los comentarios quién otro posiblemente podría salir por bajo rendimiento o porque la hinchada no lo quiere porque es que hay situaciones o hay casos en los que el rendimiento tampoco es que sea el demasiado malo pero que no le entra para nada a los hinchas ya sea por algún error, por alguna cosa mal que esté haciendo entonces ya sabemos que el apoyo de los hinchas también es fundamental así que bueno amigos, espero que les haya gustado este vídeo ya saben, no se les olvide dejar sus opiniones aquí en los comentarios por favor regálenme un like si no están suscritos que esperan para suscribirse no siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!